Sí, todo impecable, impecable, abrimos el pase. Vamos. Auspició nuestro joyero de confianza, Leiva Joyas. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Vino Nelson, llegó Nelson, a la tarde de la radio. Vino Nelson, llegó Nelson. Ay, 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 ay. ¿Cómo va, Nelson? ¿Cómo va, Maribel? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Te tocó una tarde así intensa. Cansada de contar chistes. Pues le entrevisté a Gerardo Morales. Le tiré dos, una de Masa y una de Alberto y se me rió. Sí, sí, claro, claro. Entonces digo, mire, siquiera le cuento otro, pero no tengo más textuales para contarle de los ministros. Le conté la de Masa, la última. Sí, claro, sí, sí. Que iba a congelar precios por cuatro meses, pero a partir del mes de diciembre, o sea, en 30 días empieza. Para que todos remarquen rápidamente. Claro, y se me rió. Lo que estamos viendo es una cosa... Increíble, ¿no? No me contestó, se rió, se tentó. Sí, claro. Sí, sí. Lo que estamos viendo es algo, ya visto en primera instancia, pero es algo increíble, tanto de oficialistas como de opositores. No, bueno, lo de fin de semana, ay, 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 como decís vos, Nelson. Sí, 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 sí. Además, en la discusión contó, ahora en la discusión que hay dentro de la oposición para ver qué hacen, si lo saludan a Lula o no lo saludan a Lula. Es una cosa increíble, no te parís. Brasil. Bueno, ahí están todos. Yo lo que no podía creer hoy, Nacho, y lo confirmé a través de la agencia Télame, está Alberto, está Cerruti, está Vito Velo, está Guado de Pedro, está Cafiero, está Valdés, está el otro diputado. Vilma Ibarra está. Vilma Ibarra. Ah, güey. Bueno, el fin de Estuvieron, no sé si siguen ahí, Batakis y la Adonda. La que colisiona, ¿no? La que colisiona los derechos a viajar con el derecho al trabajo. Exactamente. Después de ir al Apple Store de Nueva York, se fue para Brasil. Claro, sí, viajando. A comprar sandalias. Sí. Porque se viene el verano, las sandalias son más baratas. Sí, más baratas. Me las regaló a mí, por eso. Me pidió la foto. No, pero usted no, porque usted usa la misma, me dijo, del año pasado, que usa hace 15 años. Pero sabe que se me rompió la tirita. ¿En serio? Llegando a Brasil, se me despegó. Y andaba chaplaf, 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 ahí en el búnker de Lula. Sí. Entonces le dije a Bataki, vos que compraste cosas en Nueva York, ya que te vas a sacar una foto conmigo, regalame una. Así que se rompieron esas sandalias que había 15 años que tenía. Y mire que le ponía pozo de banda, gotitas, todo. Eran de color turquesa. Me dice, mire las que tengo acá de color turquesa, hace 15 años que las tengo. Y el pantalón me dice. El color ese me hacía juego con los hongos. Y el pullover, me dice, también turquesa, hace 20. Me dice, mire cómo está, está nuevo. Ah, claro, bien. Bueno, no, y después lo vi a Alberto, qué toquetón. A mí me pone un poco nerviosa porque lo abrazó a Lula y le tocaba la carita. Totalmente, sí, sí. Es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Tenerlo enfrente mío y de golpe verlo otra vez presidente de Brasil es una emoción muy grande. Pero escúcheme, ¿qué tenía que ir a hacer a Brasil? Si lo podía hacer... Lo palpe de armas. Pero ¿qué tenía que ir a hacer? Está bien lo que le dice Nelson. No, recomponer las relaciones con la hermana República de Brasil que estaban rotas por culpa de Bolsonaro. Está la embajadora y... Claro, está Pichichi. No, no, pero yo personalmente quería encargarme de darle mi afecto, mi cariño, mi reconocimiento. Era necesario hacerlo tan rápido, tan instantáneo. Yo soy un hombre de acción. Soy un hombre de acción. Para todos. No soy una persona que a las 19 está viendo Netflix. No, no, no. No soy una persona que está en reposera. Directamente actúo. Pero si se quedaba acá, le tomaba el juramento al ministro de Desarrollo Territorial y Habitat. ¿A qué ministro? A Santiago Magioti, el que reemplazó a Ferrares y que también se fue, que se va antes que se vaya a Mansur. Ah, claro, ¿asumió? Claro. ¿No asumió? Y no, claro, lo dejó sin asumir porque viajó. Bueno, que espere, que espere. ¿Pero y por qué fueron tantos? Claro, claro. ¿Por qué todo? ¿Por qué fueron a Caipirines? ¿Qué había una fiesta ahí? Claro, porque tenemos que celebrar la Vuelta de la Patria Grande, David. Ah, es por eso. Pero bueno. Fue Vicky Donda, también. Sí, claro, sí. No se privó nadie. ¿Habrá hecho algún otro manual? Claro. Sacándose selfies con Dilma. Totalmente. Con Dilma. Bueno, por eso. Un manual donde no tenemos que decirle a los brazucas macacos. ¿Cómo brazucas? ¿Cómo brazucas? ¿Cómo brazucas? Usted dijo que venían de la selva. ¿Cómo brazucas? Dijo que venían de la selva. ¿Cómo le vas a decir brazucas y macacos? Las dos cosas. Me dijo Vicky, no le diga macacos los brazucas. Qué divino. No le puedes. Pero insisto, ¿a qué fue? Si hoy con un Zoom, una videoconferencia, le mandaba el saludo, qué importante. Después va para la función. ¿Cuándo es? Eso es correcto. Lo que pasa es que Pichichi me dijo, veníte que acá hay. ¿Qué? Hay una celebración en la embajada. ¿Acá hay qué? La noche de fiesta. Acá hay cositas. Hay cositas, hay cositas. ¿Hay fiesta carioca? Claro, sí. ¿Fue con Fabiola? Perdón, no sé, eso me lo perdí. No, Fabiola se quedó. No, pero va a ir bien. No, con el chiquito. Está bien, está bien. Pero un viaje de vuelta, ¿no es cierto? Le dije, no, por el dengue no puede ir el dengue. No, realmente, pero... Yo le estuve organizando sobre todo la fiesta a Lula, pero también estoy haciendo asistencia psicológica con Jair. Bolsonaro, sí, claro, las dos cosas. Lo vi porque terminaron empatados prácticamente. Está encerrado en una habitación golpeándose la cabeza contra la pared. Está muy mal ese muchacho. ¿Y cuándo le va a reconocer la derrota? Claro, claro. Tiene que hacerlo, usted lo aconsejó. Claro. Saludar. ¿Cómo hizo usted? ¿Cómo hizo usted? Tiene que hacer como hice yo en el 2015. Apenas se conoció en los resultados, salía a visitar a Mauricio Macri. Fue lo mejor que hizo en mucho tiempo. Reconocer la derrota. Fue lo mejor que hizo en mucho tiempo. Casi lo mejor que hizo. Se trepó ahí el escenario, ¿lo vieron? Sí, lo vieron. ¿El video del pichichi? Se subió al escenario, Lula estaba saludando y le tocó, le tocaba, le tocó. Sí, sí, sí. Daba vergüenza. Y no le daba pelota. Le daban cabida, ¿viste? Y Lula se da vuelta y de repente mira así, enfoca. Qué pesado. Y ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo? Y pasaron... Amigo de ya eres. Pasaron unos 10 segundos hasta que lo saludó. Pero qué, te daba vergüenza ajena eso de ver a los argentinos tratándose de agarrarse del sombrero de Lula sin querer. Pero Lula se puso... La gorra, sí, sí. Yo dije, no sabía lo que se puso, pero después vi el video dos veces, lo vi, mira, dice Cristina 2023 y se pone la gorrita sin ningún problema. Ahora, respontáneo fue. Era un logo de YPF. Pensé que era un logo de YPF. Fue respontánea la gorrita, ¿no? Sí, no estaba preparado. La buscó él a la gorrita. Sí, 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 sí. Ahora, en campaña le dio un poco de vergüencita, ¿viste? Decía, no, la Argentina es el mal ejemplo. En campaña, nada. Ahora ya. Y Alberto. Claro. Totalmente. CFK 2023, años de cárcel. No. Pero ya gobierna, Cristina, acá la Argentina, Lula. Claro, claro, esa es la diferencia, esa es la diferencia. No oficialmente. ¿Cómo que no? No oficialmente no. No oficialmente no. ¿Ves vicepresidenta? No oficialmente no. No, claro. La va a invitar a la asunción, me imagino, ¿no? Mi amiga, Cristina. Claro. Después de lo que dijo usted Alberto Fernández, que era un desastre. Claro. ¿Se acuerda? La comitiva, pesado, pincha bolas, todo selfie, 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 pesado, pincha pelón. ¿Te da vergüenza? Sí, sí, sí. Es increíble. Sobre todo el manos, qué toquetón. Porque Alberto, yo me acuerdo en el G20 que se quería sacar la foto con Biden, que uno le dijo, salga de ahí, le sacaban la mano. Sí, sí, sí. ¿Ves sí cuando hace un ratito lo vi por la Nación Más? Sí, sí, sí. Se estaban abrazando. No, 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 sí. No, totalmente, sí, es un manoseador. Le agarra las mejillas. Es un manoseador. Los argentinos somos así, afectuosos. Mano larga, ¿no? Bueno, pero pero un poquitito, pero un poquitito. Me faltó a la bichete. La fila de la puta. ¿Cómo? La bichete. Bueno, pero ahí pudo haber sido cualquiera. Claro, claro. Perdónenme que le diga, ¿no? De la amplia delegación nacional. Sí, sí, totalmente. Somos un ejemplo. ¿De qué? Venimos a darle el ejemplo. Es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Claro. Pero ya está, los saludos ya se vuelven. ¿Qué hacen? No, no, quedemos unos días más. ¿Tú unos días más? Sí, sí. ¿Van a ir a la playa? ¿Qué? Ahora tengo que concretar una reunión con esta chica Martina que salió de la casa de Gran Hermano. Me joda. No puede ser. ¿Para qué? Y con el papá de Tiago que fue preso, tuvo problemas y después pegó una reunión con el de Colple. Con Chris Martin. Lo peor es que puede ser cierto, ¿no? Sí, sí. Mañana todo esto puede estar en la agenda oficial, ¿no? Sí, claro, claro. Tarico lo hace, lo tiran chiste, pero esto puede convertirse en realidad. Después de esta forma en realidad. Porque no pasa nada en la Argentina, ¿no, presidente? No hay ninguna cosa urgente que atender. Sí, así va. Sí, así va, dijo la Molina. Va a empezar el anteúltimo mes del año con nueve aumentos. Pero llegamos, ¿eh? Sí, sí. ¿A dónde llegamos? Muy bueno. Noviembre, en 20 días empieza el Mundial. Ahí está. Después, fin de año, diciembre. Y después, bueno, el verano. Bueno, el verano. Claro, claro. Pues vienen las elecciones. Y Guadito quiere eliminar los pasos. Claro, claro. ¿En qué? Si no, ahora fue un pasito más allá, Guadito. Lo habló con Novaresio al mediodía y le dijo, bueno, pero también habría que eliminar las elecciones en el término. Bueno, te veo, tiene que... En cualquier momento dice, eliminémosla. ¿Y para qué votar? ¿Para qué? ¿Para qué? Me da la impresión, eso me hace poner en duda que haya aprobado la Facultad de Derecho porque eso está en la Constitución, obviamente. Y hay que reformar la Constitución, obviamente. Los mandatos de la Constitución. Tenemos un proyecto. Lo peor es que el presidente no estaba al tanto de este proyecto. ¿Se presentó un proyecto? Claro, para eliminar las elecciones intermedias. Las intermedias también. Sí, todo, todo. Ah, pucha. ¿Para qué? ¡Caray! ¡Caray! ¡Pero! ¡Caray! ¡Uno se va afuera y pasan estas cosas! ¡Caray! Pero si Guadito lo dijo allá. Claro, Guadito está allá. Pero Guadito lo dijo allá. Guadito está allá. Ah, vino, está claro. No lo vio, no lo vio. ¿No le avisó en el avión que había dicho esto? No, habían ido antes, Guadito, Parril y todo eso. Casi ni cruzamos palabras. Bueno, me entero por los diarios yo. Claro, claro. Me entero por los diarios. Claro, claro. Un proyecto de eliminar las elecciones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, increíble. Como gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo apoyo al compañero Guado de Pedro. Muy bien. Sí. Y tenemos que ir por la eliminación total de las elecciones generales también. O sea, quiere eliminar todo. No se vota. Tenemos que ir por el ejemplo del Partido Comunista Chino. O Cuba, sí. O Cuba. Y tenemos que a Alberto reemplazarlo como hicieron con Cuyitao. Con Cuyitao. Lo tenemos que levantar. Claro, lo sacan directamente. Ya está. Lo agarren y se lo lleven. Entre varios. Que agarre Berni, se lo lleve. Totalmente. A mí me da un poquito de miedo porque Tarico todo lo que dice es como una profecía autocumplida. Es premonitorio. Me da un poquito de miedito esto. Totalmente. Se repite como tragedia en la realidad. No jodamos. No jodamos. En cualquier momento. Totalmente. Lo de Tarico es una sátira que después se repite como tragedia en la realidad, digamos. Pero escúchame. Vamos a escuchar las voces del oficialismo. Víctor Hugo, ¿cómo están ustedes hoy con esto de Lula? Mami. Es cierto. Extraordinario triunfo. Bueno, ganó por un punto y medio. Volvió la revolución. Un punto y medio. Volvió Lula. Víctor Hugo, un punto y medio. Pero ganó. Las elecciones se ganan, como decía Néstor Kirchner, por un voto. Estamos acá celebrando que la derecha no se apoderó del Brasil. Y esto va a derramar en toda Latinoamérica. Y se viene un gran triunfo nacional y popular en 2023 de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ya gobierna. No, esto habilita a una vuelta más empoderada. Porque esto fue una vuelta enmascarada, quizás. Tuvimos que utilizar a un empleado de mañeto como Alberto Fernández para volver. Pero ahora directamente ya podemos volver sin matices. Sin dobleces, sin negociar tanto, como era Alberto Fernández, que era la versión moderada. Basta de moderación. La vuelta de Lula nos marca el camino. Gracias Luis Ignacio Lula da Silva por este triunfo extraordinario. Caipirinha cósmica. ¿De qué planeta viniste? Ahora ahí no más ganó. Ahí no más ganó. Y hay quien me dé derecha, dice el presidente. Víctor Hugo, hay quien me dé derecha. Con un discurso en derecha. Pero se va a moderar seguramente. Y se va a pasar a la centroizquierda. Como pasó con Massa. Todos decían, viene a aplicar un plan neoliberal. Y fíjense lo que está haciendo ahora. Congelamiento de precios. Está haciendo todo lo que nosotros hicimos. Pará, pará. La semana pasada estaba mal con Massa. Estaba sacado con Massa. Ahora lo escuché. Hoy a la mañana dije, muy bien Massa. Vamos por ese camino. Lo que dijo de las prepagas también. Realmente extraordinario. Hay que felicitarlo. Y es a pesar de que él tiene amigos en las prepagas. Escuchame una cosa. Se ve que le bajaron línea. No solamente. Le bajaron línea. Muy bien, Sergio Massa. Recibió alguna llamadita, me parece. Así debe ser. Sí, señora, dijo. Pero viste que coincidió. Esto no es para ti, Víctor. Coincidió lo de Massa diciendo, Cristina tiene razón, Cristina tiene razón, Cristina tiene razón. Con Malena tuiteando que va a ser la precandidata interneta. Sí, caramba. Y no solo eso, también agradezco a Gabriel Rubinstein. ¿Cómo le agradece? Debe estar muy contento con el congelamiento de Rubinstein. A Rubinstein le agradece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también era otra persona que uno la leía en Twitter y estaba totalmente sacado. Claro, totalmente. En contra del gobierno nacional y popular, de las medidas que nosotros veníamos aplicando. Era un odiador y de golpe se transformó. Está totalmente domado. Realmente lo felicito. No está convencido, está domado. Está mudo. Domadísimo el neoliberal. Me la imagino a Cristina tipo sado, viste, con el látigo y con el traje de hule, toda de hule. Y a Rubinstein con un collarete y en cuatro patas. Y en cuatro patas. ¿Por qué no decirlo? Bueno, es que yo creo que... Cuatro patas. Sí, está en cuatro patas. Sí, claro. Sí, sí. Ya está entregado. Y bueno, a cierta edad uno empieza a negociar la jubilación, ¿no? Víctor Hugo, mande saludos a la gente que está conectada en el YouTube, viendo el pase. Arrancamos con 2.500, ya son 3.100 en el YouTube. Vamos a saludar a algunos. Selena Herrera, Alicia Escalano, Fabián Andrés Enrique, a María Inés, a Mercedes Iturris, a Gladys Parente, a Reina Zaraba. Vamos a salir saludando a todos. Cada vez son más y es muy importante que se conecten a nosotros. Mirá los nombres. Es espectacular. No pasa lo que pasa con Carlos, que aparece en nombre tramposo. Saludos para Débora, de parte de Miguel Ángel Barba. Muchas gracias a Roberto Andrés también, que nos está escuchando. Tengo otro saludo, porque mucha gente, a pesar de Nelson Castro, porque sé que esto te duele, a pesar de que me marques tu presencia, que me marques la agenda, Nelson Castro, hay muchas personas que quieren ser saludadas. Mario Guillermo Pardo también. Impresionante. Una genialidad del pase, cuando apareces vos, Víctor Hugo. Qué bueno, qué bueno. Dice, por favor, mandale un beso a mi amiga María Eugenia Pilada, que es su fan, y que a pesar de la crisis inauguró un local de belleza. Mucha mer para ella, para su mamá y para su mentora, Lucila de Pilada. Ya empezamos, ya empezó con las basuritas. Vos, Debbie, vos sabés lo que pasa acá en este pase con las basuritas, ¿no? Obvio con los nombres, aparecen nombres. Sí, nombres que, pero te digo, la realidad los corrobora, ¿eh? Juan y Nilda, también desde Escobar. Qué bueno, qué bueno. Que nos escuchan, muchas gracias desde Escobar. Qué bueno. Están ahí presentes. Bueno, en el pase le llegan mensajes a Carlos de saludos de personas raras, con nombres raros. Por supuesto. Bueno, ¿border? Por supuesto, atentí con eso. Y Carlos no edita, ¿viste? No lee previamente. Bueno, pero si es un nombre, hoy te permiten escribir. Víctor Hugo, ¿qué opina de Débora? Ustedes están pidiendo que haya un censor en el pase. No, la libertad de todo, Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿qué opina de Débora? Porque usted dijo lo que opina de Nelson, que tiene una obsesión con Nelson. ¿Pero con Débora qué? ¿Qué pasa con Débora? Está a prueba. Está a prueba. Hoy la estuve escuchando y está a prueba. ¿No es muy gorila? No, no. ¿No? Muy bien. Está a prueba. Muy bien, tengo todavía alguna chance. A prueba con la trayectoria que tiene Débora. Claro. Necesito escucharla un día más. Claro. No, no, dice, claro, que no sabe si es tan gorila como el resto. Claro, claro, me va a poner. Tenemos que examinarla un día más. Guarda, ¿eh? Guarda, guarda. Sí, me parece que tiene otras intereses. Sí, sí, guarda. Sin duda. Guarda. ¿Eh? Le brillan los ojitos. Está el señor Rodríguez Pagano escuchando acá. Cuidado, cuidado. Convengamos que es mucho mejor que ver a Jonathan Vial. ¿Por qué? O a Lucas Morando. Pero por supuesto. Eso por supuesto. Por supuesto. Lo puedo corroborar sin el HD. Yo decía, la televisión es tan linda, debe ser por el HD. Debe ser por el HD. Aquí la veo en persona y es de una belleza extraordinaria. Gracias, Víctor Hugo. Qué linda. Excepcional. Mirá cómo es. ¿Veo? No sea baboso. Cierro los ojos porque tanto brillo. Imagínate, te encandila, Víctor Hugo. Me encandila. Esa mirada, esos ojos. Qué galante. Imagina cosas usted. Claro. Esa carita es suya, querida. ¿Cuánto le costó la carita? No, no, no. Yo pregunto. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Quiero preguntar, chicos. ¿Cómo vio las elecciones? Bien, bien, bien. ¿Qué elecciones? ¿Le gusta Lula? La de Brasil. Bueno, se viene el zurdaje otra vez. El presidente viajó, vio Mita. Nada bueno va a venir. Inmediatamente. Claro. Sí, sí. Qué mal que estamos. A mí me gustaba el de pum, pum, pum. Bolsonaro. Sí, sí. Me caía simpático. Bueno, Bolsonaro sabe que no reconoció la victoria de Lula. Claro, no, no. Pocadiquidad. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy bien querido. Claro. Tendría que haber dicho, felicito al zurdo sucio este que ganó. Tendría que haber reconocido. Sí, sí. Bueno, y hay saqueos, Mirta. ¿Vio que hay saqueos? Ay, qué terrible, chicos. Estuve viendo las imágenes. Sí, sí. Qué feo. Qué feo. No, eso no es. Qué feo, horrible. Eso hay que criticarnos. Horrible. Qué feo. Y bueno, pero ya la falta de autoridad se empieza a notar, chicos. Bueno, no, ¿cómo falta de autoridad ahí? Sí, sí, sí. Ganó al otro. Ya empieza la decadencia, chicos. Es así. Ahora, ¿vieron que el México para abajo no sirve nada? Ay, mierda. Es todo un desastre. Bueno, pero también es cierto que es la voluntad popular. Claro, claro, claro. Bueno, justamente por eso. Así estamos. Así estamos. ¿Vos qué? ¿Usted qué quiere? ¿El voto calificado? No, no, no. ¿Pero? No, no. ¿Qué pero? ¿Pero? ¿Pero? Totalmente. Si solo votáramos los de Barrio Parque en este país sería otra cosa, chicos. Mira dónde vive Cristina. Claro, Cristina. Bueno, eso es Recoleta. Eso es el barrio de Tilingo. Ah, es el suyo, querido. Vive Nelson en Recoleta. Bueno, vivo. Sí, de nuevo rico. De nuevo rico. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, de nuevo rico. Ahí está encendida. Y Alfredo, ¿vos cómo viste esto de ver así? Oh, tranquilo, tranquilo. Hoy hablé temprano con Alfredo. ¿Y cómo estaba, David? Estaba, estaba, juntando fuerzas, yo diría. Porque el fin de semana descansó. Hoy es lunes. Lo noté todavía. ¿Gualteado? No, no, estaba bien. Yo hablé como a la una. Lo noté sereno aún. No sé, esta noche como... Estamos expectantes, Débora. ¿De qué? Porque el discurso de Lula me pareció moderno. Te va muy bien. Te va muy bien. Llamó a la unidad. Sí. Llamó a la unidad. Te marcó mucho. Agradezco a Dios. Sí. Muy bien. Muy cerca del Papa Francisco. Yo no caigo más. Mencionando a Dios. No, yo no caigo más, Alfredo, ¿eh? Usted ya la hizo varias veces. Tranquilo. Tirarnos el bocadito para que nosotros dijéramos... Como decimos en Córdoba, al Rengo hay que dejarlo caminar. Hay que verlo caminar. Vamos a ver. Claro, claro. Vamos a ver. Bueno, qué es difícil. No le vamos a caer de golpe. Qué bien. Tenemos que respetar primero el voto de la gente. Por eso. ¿Cuánto tiempo le vas a dar? ¿Seis meses? Dos días. ¿Y qué opinas, Alfredo? El 2 de enero. Si dice, soy amigo de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí le caemos con Dios. Ya lo dijo. Pero ya lo dijo. ¿Qué cómplice de Odebrecht? Pero se puso la gorrita de Cristina 20-23. Totalmente. Para mí, no vio qué decían. No. Sí, Dios, Dios. Sí, sí, sí. Para mí no lo vio. Sí, ¿cómo no lo va a ver, Alfredo? Para mí no lo vio. Uso la gorrita con la sonrisa. No, tremendo, Alfredo. Le voy a dar el beneficio de la duda. Mira vos. O sea, le das unos meses, unos meses. ¿Y qué opina Alfredo de esto de Guado y Pedro queriendo eliminar las elecciones directamente? Intermedio. No, qué dispara. Cuidado, cuidado. Cuidado. Agarró un picón. Esperá, Alfredo, ¿qué pasa? Cuidado, cuidado. Esta noche te llevo el pernés. Cuidado. Desde acá se pudo oler. El miedito que hay tiene. Sí, sí, sí. Desde acá se huele, ¿eh? Alfredo, el otro día con el plátano fuiste furor, ¿eh? Sí, sí. En todas las redes sociales. Sí. ¿Sabés, Débora, que yo pelo muy bien la banana? Sí, lo sé, si trabajamos juntos todos los días. ¿Cómo no lo voy a saber? ¿Cómo no lo voy a saber? ¿Sabés que tiene un... Yo soy testigo. ¿Sabés que tiene un perfume, Alfredo? Sí, claro. Contale, Alfredo. El perfume me lo perdí, pero... No le contaste a eso en la Nación Má. Tenés que hablar de eso en la Nación Má. Está por salir a la venta. Sí. Es un nuevo perfume. ¿Uno de tu aldeas, qué? Para las Mabeles. Ajá. Y para los votantes republicanos. Claro. O de Leucón. O de Leucón. O de Leucón. Tranquilita, ¿no? Sí, linda bebé. Lo de Leucón. Lo de Leucón. Increíble. Con, con. Madin Argentina. Muy bien. Qué nueva fragancia. Qué tremendo. No importa. Pero sí. Yo la puedo meter en Brasil. ¿En serio? La perfumería, farmacia Brasil. ¿El Lo de Leucón? Sí. El changuito la puede promocionar en Luzu TV. Claro. ¿No? Me encantaría. ¿Sí? Para que lo compren todos los pendejos. Los pendejos son muy consumidos. Claro, claro. Ojo. 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 O sea, estás pensando. Pero no descartemos los mercados de Brasil, ¿eh? Claro. Usted le interesa. Y usted hizo La Matanza. Sí. Después, ¿qué más llevó? Morón. Claro. Podría llevar. ¿Qué habíamos vendido? Luciérnagas. 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 Barro de la Matanza también. Barro de la Matanza también que había vendido. Estamos, bueno, incorporando todo tipo de productos. Y eso. Me gusta. ¿Y te imaginas de vuelta como candidato a presidente, Daniel? Uy, qué pregunta. Es una posibilidad. ¿En serio? Ah, mirá. ¿En serio? Esto de Lula me... Se tiene fe, ¿eh? No. De alguna forma... Pero a Cristina lo de Lula. Usted no lo incluía. A Cristina tenemos que esperar todavía una sentencia, ¿eh? Claro, claro. Ah, de la justicia que... Pero hasta que sea firme la sentencia. Pero a fin de año la sentencia. Pero hasta que sea firme. Pero Lula tuvo... No, pero Lula para volver tuvo dos ministros de la corte que dijeron... Totalmente. Este señor no ha choreado. Había habido errores procesales. Este señor no ha choreado. Claro. Con Cristina lo veo difícil. En realidad no dijeron eso. Dijeron que había habido errores procesales. Claro. ¿No es cierto? No fue que dijeron que no. Por eso. ¿Vos te imaginás a Rosencranti diciendo hubo errores procesales? Claro, claro. Yo no me lo imagino algo. Claro, claro. Pero usted no comparte... Pichichi está limpio. Daniel, ¿en serio está limpio? Va. Por ahora. Va a tener que ponerse mucho o de leucón. Mucho o, claro. Es espectacular. Porque es importante, ¿no? A usted le interesa que haya marcas argentinas, no solo productos. En Brasil. Claro. ¿Qué otras cosas se podría exportar? Luego de este momento de la llegada de Lula. En este momento, digamos, tan importante. ¿Qué estamos produciendo en la Argentina? Además de inflación. Mucho cebo. Embajador. Cebo de empleo público. Cebo. Cebo de empleo público. Es otra fragancia. Sí. ¿Eh? ¿No? Sí. Podemos. Pero tonelada. ¿De dónde la sacan, rascan las sillas de la administración pública? ¿Cómo debe estar Sergio, no? Que se tuvo que allanar al sí señor, al sí señor, al sí señor? ¿Cómo se alineó, eh? Cristina tiene razón, lo de las prepagas tiene razón. Si me vas a traer a ese personaje, yo me voy. Y yo compartir el aire con ese... ¡Epa! 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 ¿Cómo está de agrandado este? ¿Cómo? Y sí, lo vio en la foto ayer, lo vio cómo se tiraba la foto con todo, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa, ministro? Nada, yo hablo cara a cara con... ¿Con quién? Representantes de los Estados Unidos. Claro. Así que, bueno. Y porque le debemos un montón de plata. Bueno, sí, pero... Claro. A ver, ¿quién es el interlocutor válido? La persona que le genera confianza. Ahora le van a dar un nuevo crédito del vida a usted. Qué raro, el vida le está dando muchos préstamos muy seguidos, ¿no? ¿Viste? Para Isa. Sí. Totalmente. Tenga cuidado. No es deuda, ¿eh? No, eso no es deuda. No, no. No. Es un desembolso. Ahora le dicen así. Y a Malena, ¿cómo la ve para la intendencia de Tigre? ¿Está preparada? Mirá, me parece que tenemos que recuperar Tigre porque ahí, bueno, no sale bien esto. Tipo Guerra Mundial Z, ¿no? Hay que cerrar Tigre ahí, ¿no? Hay que aprender de Néstor. Claro, sí. Nunca confiar en un sucesor. Claro, un familiar. Siempre te termina cagando. Siempre un familiar. Siempre un familiar. Si hay algo que me repugna en él, son los traidores. La gente que se da vuelta me repugna. ¿Por qué hasta comandamos? Claro, yo digo, ¿cómo va a ser? Porque Massa dijo que él no va a ser precandidato a presidente porque la familia no está de acuerdo. Y que está pensando en un cargo en el exterior. Ahora, si Malena es la intendente de Tigre, ¿cómo? ¿Cómo piensan todos en el exterior? ¿Qué beca esa es la del exterior? Por ahí puede ser Alberto Reelección, Sergio Gobernador, Massa Intendenta. Digo, Malena Massa. Se me mezclan los apellidos. No, es que los públicos con los privados, para mí es lo mismo. La familia con el Estado, para mí es lo mismo. Todo lo mismo, todo lo mismo. Se me confunde. Puede ser una opción. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Pero esto que decía Débora, ¿cómo les gusta el exterior? Una embajada, después que se cobran dólares y pasarse una vida de mamita, ¿no? Bueno, a ver. ¿En el sonido? ¿En la embajada dónde le gustaría a usted? ¿Por qué chicañas así? No, porque... ¿Dónde le gustaría? ¿En Haití? Lo mío es un servicio. ¿En la embajada de Haití le gustaría? ¿En Haití le gustaría? No, no, no. ¿Dónde? Está... Claro. ¿Qué? ¿En Argelia? ¿A UNESCO puede ir? ¿A París? Sí. ¿Qué? Es linda. ¿Cualquier lugar de América? ¿América? Sí. ¿Qué? ¿Por eso Haití? No, puede ser Brasil o... Con el horario de intrusos. Claro. ¿Eh? Ah, es un chiste, loco. ¡Qué increíble! Es un chiste, loco. Se tentó Nelson. Se tentó Nelson. Ah, es un chiste, es un chiste. ¿Y España? ¿Es España que está lleno de argentinos? A ver, no especulemos, por favor. Estamos todos mirando el año que viene y tenemos que resolver los problemas de hoy de la gente. ¿Qué pesado? Los problemas de hoy. Bueno, con este congelamiento de precios lo vamos a... Pero a partir de diciembre, como decía Débora, noviembre, ¿qué vamos a hacer? Claro, que remarque. Nos lo ponemos de frente. Agarrate. Claro. Noviembre, ponete el casco y bueno. Pero yo había leído que usted dijo que congelar precios era como pisar la manguera. Sí, claro, claro. ¿Cuándo lo dije a eso? Hace poco. Hace cinco minutos. Ah, bueno. Qué lástima. Ya pasó. El pasado pisado. Ya pasó, ya pasó. Aparte, si me permite, técnicamente hay un problema, porque usted quiere pisar los precios hasta marzo, ¿no? Sí, claro. Marzo es un mes muy complicado. Sí, para el dólar. Los colegios. Para el dólar. Para el dólar. Tiene muchos vencimientos. Bueno, igual ya está más o menos en cientos. ¿Tenés para liquidar? Mirá que estoy a 300 de lodo. Yo digo, antes o después, marzo, ¿por qué más? No, dale, líquidame antes. ¿Eh? ¿Tenés algo guardado ahí, Ale? No, 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 no. Hacelo por el país. Bueno, ministro. Usted quiere que haga un aporte patriótico. Yo con mis modestos ingresos. Si usted es ministro, ¿cómo está? A ver, están modestos. Estás en el diario, estás acá. Estás modestos que lo suyo, seguro. Usted conoce todo, ¿no? Bueno, mirá que no me obligues a ir a la FIP y buscar a Alejandra Gallo. O pregúntele a Malena cuánta agua consume, que le encanta poner la foto. O sea, usted podría usar la FIP para perseguir políticos, opositores y periodistas. No, no, para nada, no me tientes. Bueno, espere que llegó Carlos, ya es el turno de Carlos. Bueno, chicos, me voy volando. Qué bárbaro. Es un pájaro. No. Es un avión. Es un panqueque. Ah, es un ministro. Es un ministro. Es masa. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Está Débora, está Débora. Buenasera, Débora. Hola, ¿cómo estás? Buenasera, bienvenida. Qué alegría verte, ¿eh? ¿Viste? Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Hola, Carlos. Podemos incorporarla, Débora. Hoy es lunes, claro, hoy lo veo en el canal. 3.569 personas conectadas al YouTube de Radio Rivadavia viendo el pase. Carlos, en su momento. Muy bien. Sí, sí, hoy nos vemos porque los lunes le damos el pase con Leo a Paña, a la fiesta. Así que, claro, lo voy a ver a usted también. Y después viene el amigo Luis Novaresio. Claro, con las entrevistas. 23.59, Luis. Claro, sí. Bueno, hoy tenés para una editorial. Hoy tengo, esperen que la agenda de Odisea está muy cargada. En serio. Hoy tenemos invitados de Luxe. ¿Quién es? Atención, Nelson, porque hoy en Odisea Argentina vamos a tratar temas importantes. Se intensifica la interna de Juntos por el Cambio. Mirá, mirá. Columna de Daniel Vilotta. Mirá, qué grande, Daniel Vilotta. ¿Qué pasará en el conurbano? Qué gran pregunta. Expert, ¿juega adentro o afuera? Muy bien, muy bien, muy bien. Sergio Berni, ¿qué hará? ¿Será candidato? Bueno, le vamos a preguntar a Daniel. Que se ocupe de la seguridad, por lo pronto, ¿no? Un poco de la seguridad, un poquito, ahora. Bueno, le pedimos demasiado. La Argentina es una república corporativa. Invitado de esta noche, Jorge Bustamante. Atención. Y mi editorial que, mirá cómo se titula. A ver. Y con esto ya vas a deducir lo que va a durar. Totalmente. Lula presidente y sus ecos en la Argentina. Ah, muy bien. Y el momento whisky. Y ahí cae arriba Magdalena y todo. Ahí caen todos. No, el momento whisky ya. El momento whisky, ¿no? Llegamos detonados. Total. Hoy editorial 50 minutos. Con Carola Gil. Sí, no sé si la invitó a Camila Perochena. Totalmente. A Daniel Vilota. A Pancho Oliveira. Sí. Amigo. Mirá, acá ya nos llegan mensajes. Y a Twitter. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. Hola, Carlos. Sí. Te escucho todos los días en el pase de Jonathan y Nelson. Es el mejor pase que jamás existió. Me hacen reír mucho y, aunque sea por un momento, olvidar los problemas. Quería dejarte esta gracia. Cuidado. A ver. A ver. Juan y Sentate se fueron a tomar el colectivo. No. Juan lo tomó en la terminal. No, no sé. No. Claro. Sí, se empezó así, imagínate. Y sentate en la parada. Claro. Es tremendo. Es tremendo. Me manda este chiste el amigo Gustavo Ludear. No. Sí. Tenés que editar, Carlos, querido. Vos antes de leer, ¿viste? Claro. Por favor, Carlos, saludos para la familia Paredes, en especial para mi hermano, Solomeo Paredes. Tremendo. Si empezamos así, chicos, vamos mal. Un beso para Solange. Sí, bien, bien. Otro para Noemí Osa. Bien. Que también nos escucha siempre. Después voy a abrir el Instagram. Cuidado, cuidado. Sí, tranquilo. No EDT también. ¿Quién? No EDT, una en el YouTube. Bueno. A ver, solicitudes. A ver. Sonia Andrea Chirilli. Sí. Bendiciones, Carlos. Mi madre de 92 años te manda muchos cariños. A todos los de la mesa, en especial a Nelson Castro. Muy bien. Mándenle saludos, estamos en el Palomar, excelente el programa. Bien, lindo Palomar, vamos. Un beso para Sonia y su mamá. Bien, vamos. Que nos escucha. Vamos. La Bertu también nos escucha. Pablo Sarapura también de Villa Celina. Bien, bien. Mira, dice, primero y principal, saludar a Ariel y David por lo del viernes. Espectacular el programa de Tarikon de Rottenberg. Muy bien. Excepcional la nota con don Luis Landricina. Es impresionante. Que la pueden volver a escuchar en la página ribadavia.com.ar. Perfecto. Vamos a lo nuestro, Carlos. El sábado estaba muy al Pepe y me dirigí a la casa de ella. Al Pepe, ni el Deptose, solo el lugar. Bueno, llego a la casa y no me van a creer, justo salía con una clienta. Hace peluquería. Pensé que le iba a gustar la idea. Me increpó. ¿Qué hacía acá? Le dije, me bloqueaste en las redes, me borraste y pensé que, bueno, éramos amigos. No tuve éxito. Claro. Así que le pedimos a la novia de Pablo que le dé bola. Totalmente atender. Me parece que sería la ex. Es un mensaje para el programa de Hangling. Sería la ex novia, me parece. Dice, por favor, mándenme buenas vibras para que pueda volver. Pero para, pregúntale, ¿qué hizo él para que ella lo bloquee? Eso tenés que preguntar. Falta información ahí. Está muy bien. ¿Qué hiciste para que te bloquee? Está muy bien, muy bien. Bueno, Gustavo dice, saludos, Carlos, saludos desde Tandil, mi tía. Los escucha siempre. Bien. Muy bien, un abrazo grande. Miguel también. Un gran saludo a la mesa. Gracias. Miguel Subirach. ¿Qué es? No es Subirach. No, Subirach. El primo de Fer. Claro, claro. Bien. Apá. Fernando Daniel Fernández dice, qué linda que está Débora. Muy bueno. Sí, claro. Muy bueno. Sí, cada vez más bien. Buenísima, Débora. María Real de Azúa nos escucha desde Uruguay. Bien. A propósito, un abrazo para Orlando Petinati, y es conductor de la TV uruguaya y nos escucha siempre. Un gran saludo. Y es pelado como yo. Sí, muy bien. Me asusté, me asusté. No, no, no. No, claro, sí. Mariano Gianoni dice, hola genio, le podés mandar un saludo a Andrea que hoy cumple 53 años, los estamos escuchando en nuestras vacaciones desde Madeira Beach. Nos hacen garcar de la risa. Muy bien, muy bien. Un beso. Victoria Curiel dice, hola chicos, los escucho siempre desde Pergamino, una paraguaya fanática de todos ustedes. Bien. Gracias. Josecito dice, saludos, doctor José de Flores. Bien, perfecto. Hola, soy Fabián de Villa de Voto, y quiero que le mandes un saludo a mi amiga croata, que se llama Ferchu. No, no, no. Ferchu no es croata. No, claro. Ferchu no es croata. Pero se veía venir. Cuidado. Pero el apellido sí. No, claro. Cuidado. Sí. Cuidado. Sebastián dice, hola Charlie, saludo desde Los Ángeles. Te saluda Sebastián Nahum. El pase es un lujo. Saludos a Nelson, quien nos visitó en Jesús María, provincia de Córdoba. Sí, hace unos años. Abrazos para todos. Juan Carbelo dice, espectacular el pase, Juan desde Córdoba. Bien. Martín Tamarro. Sí. También, eh, no sé. Tranquilo, Carlos. Andan cosas feas. No, eso no. Filtre, filtre. Eso no. Hola, Carlos, te seguimos desde México, específicamente de la ciudad de Tejeringo el Chico. No, no. No era necesario, ¿sabés? No. Pero no lo puedo poner a Vilota, que le controle eso. Estaba ubicado en el estado de Chate Talco. No. Quería que, por favor, le mandes un gran saludo a la familia Terán Delgado, especialmente a mi tío Celome. Es tremendo, todo lo que acabas de decir. Es una cosa tremenda. Se ríe solo. Anda viendo el chiste, anda viendo el chiste. No, porque después, lo más curioso, Débora, es que pasa eso. Sí, sí. El humorista Carlos se ríe, se tienta, no puede seguir. Nosotros le tenemos que estirar. Marcelo Catalán también nos saluda. Ariel Mota. Bien. Que nos escucha con su esposa Karina. También Eduardo Cepeda dice, gracias, genios. Vemos el pase con mi esposa vía YouTube. Muy bien. Cristian dice, tengo un nombre para vos. Cuidado, cuidado. No, no. Espera, cuidado. Nombre no. Chiste sí, nombre no. Antonio Melón. Nada más. Claro. Nada más. Nada más. Nada más. Bueno, vamos al chiste. A ver, tranquilo. Ojo que está Débora. Sí, sí. Gran abrazo para Carlos Amato también, para Hugo Eruzalinski. Bien, perfecto. Sí. Y este especial para el amigo Santi Berroeta. Bien. Bueno. Perfecto, muy bien. Buen día, Carlos. Tengo un chiste para vos que no puede fallar. A ver, a ver, dale. Estaban dos amigos que se ven después de mucho tiempo. Dice, soy repartidor de pizzas. Tengo un trabajo muy jodido, le dice. ¿Por qué? Y porque todo el día las veo, las vuelo, se me antojan y no me puedo comer ninguna. Dice el otro amigo, estamos igual. ¿Por qué? ¿Vos también sos repartidor de pizzas? No, soy ginecólogo. ¡No, no, no! Vas a pesar en la aurora, pez a la altura, a la felicidad, felicidad. En que se parece una copa de Malveca anejada a un roble a un colchón gani En que el placer se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani, irresistiblemente cómodos Auspicio este pase Colchones Gani, irresistiblemente cómodos